Audio Jungle Audio Jungle Y muy bien, sean todos bienvenidos a uno video review Y el día de hoy estamos frente a uno de los mejores procesadores de bajo costo para una computadora gaming Así es, estamos frente al procesador Core i3 de la marca Intel 6100 de socket 1151 de la sexta generación Este poderoso pero económico procesador posee doble núcleo, 4 vías de procesadores de multitareas Posee la tecnología Hyper Trending de Intel Y es capaz de soportar doble canal de DDR4 y DDR3 en la memoria RAM Convirtiéndolo en uno de los mejores procesadores para la gama de juegos en lo que es sexta generación Además que también posee en esta versión lo que es su abanico junto a su disipador Que prácticamente casi es rara la vez que encontramos este procesador sin su disipador Además que contiene lo que es los gráficos integrados 530 Como podemos ver en la caja se caracteriza por el azul clásico de Intel En la parte superior como siempre tenemos una vista y una ventana abierta de lo que es nuestro procesador Que aquí podemos ver su capacidad 3.7 GHz Y el nombre Intel Core i3 6100 Y su número de serie actualmente ya no le están imprimiendo lo que es la fecha de fabricación El lugar y la fecha de fabricación lo cual realizaban antes Así que vamos a abrirlo Vemos que nos incluyen Intel no se caracteriza por realizar una de las mejores cajas A pesar de su increíble bastante económico costo Pero son cosas que hay que sacrificar para obtener un buen procesador a bajo costo Podemos ver lo que es el manual de usuario Y lo que es la etiqueta de Core i3 Por este lado tenemos lo que es el abanico Junto a su disipador Y este ya nos incluye lo que es la pasta térmica Así que no tenemos que preocuparnos por lo que es comprar una pasta térmica Aquí podemos ver el abanico Que poseen prácticamente casi todos los procesadores de la gama Intel Pero tengo un punto negativo a favor de este ventilador y disipador Ya que este cable, la forma que Intel busca de acomodarlo para nuestra tarjeta madre Rosa lo que son las aletas con los cables Provocando una posible ruptura de cables a futuro Así que deberemos gestionar bien como colocar este cable Y es un punto bastante negativo que tengo en contra de Intel debido a esta reducción de cables Así que tocará aparte de nosotros saber buscar como acumular este cable sin dañar lo que es el mismo de su funcionamiento Ahora vamos con el procesador ¿Qué es lo más importante en este caso? Aquí podemos ver que viene en una cápsula Y es bastante pesado para los que tengan primera vez en lo que es armar una computadora No se llega a notar lo pesado que es el procesador Podemos ver como les mencionaba antes Sus características en lo que es la plaquita A 3.7 GHz Y por la parte de atrás podemos ver lo que son los puntos Para lo que es la conexión de los pines en la tarjeta madre Como podemos ver los Intel Core no poseen lo que son los pines abajo Sino que ellos solo poseen el terminal para conectarse A diferencia de los AMD que si poseen esta tecnología Y nos despedimos del Core i3 Que muy pronto veremos en un ensamblaje que estaremos subiendo a nuestro canal Si te ha gustado este video por favor apúyanos aquí abajo como me gusta Y si quieres conocer más acerca de este procesador Coméntanos aquí abajo en la caja de comentarios Y dinos cuáles son tus opiniones acerca de este increíble procesador Y si has tenido la oportunidad de tener uno o que estás pensado tener uno Muchas gracias por ver este video Nos despedimos hasta la próxima Se despide el video del máximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!